Muy buenas tardes a la familia Amparo, descendencia Rosario. En este momento vamos a entrevistarlo porque hay algunas dudas en la cual rueda un documento de la carta del Banco de Reserva de Santo Domingo en la cual ustedes en aquellos momentos lograron aperturar y que hoy tienen a su mano este documento que lo visualiza que en realidad se hizo y que el banco le entregó. Señor Amparo Juan Bautista Amparo, que es usted, cuénteme, dígame algo, ¿tiene usted aquella carta en que el banco aperturó en cuentas a transferir de bienes internacionales sobre el caso Rosario? Claro que sí, yo tengo la cuenta y varios más de mis hermanos, a los cuales represento. Ok, perfecto. Entonces desarrolla usted cuál fue la trama que le exigieron allá en el banco, con quién lo recibe, con quién usted se entrevistó. Déjeme ese recuento aquel momento en el cual ustedes en familia fueron allá. Bueno, el 22 de abril del 2018 se nos informa que pasemos por el banco a ser formal, aperturar la cuenta internacional porque ya se estaban recibiendo a la familia y específicamente ya sabíamos que de la familia Amparo una prima había obtenido esa carta de transferencias internacionales, van reserva, que está ubicada en la Jiménez Moya, con esquina José Contreras. El 23, estuvimos temprano en la oficina del banco, se nos recibe como familia Rosario, no como cliente de banco cualquiera, con muchas atenciones, muy amable la gente de negocio del banco, paran todos para atendernos a nosotros, se nos brinda lo que queremos, a todos, y proceden a trabajar con nosotros. Lo primero que nos exigen es los documentos de la Central del Derecho, un poder y un PIN que teníamos, cada uno. Se nos hace la documentación, les firmamos más de 10 documentos, se dejó copia de la cubota lista y los demás documentos de la oficina de abogados, donde se nos propone, inclusive, que nos hiciéramos accionistas de bienes incautados del banco, nos proponen apartar propiedades, porque nosotros éramos millonarios, todos los Rosarios, éramos millonarios, y se nos dice que le avisemos a los demás primos de la zona, que vayan, pero que no vayan en grupo, que no vayan en masa, que vayan 5, que vayan 10, porque van a trabajar con la familia, pero también tienen otros clientes que atender. De una vez, informamos a los primos, salen el 24, y ya el 24, cuando comienzan a trabajar a ellos, llamaron y pararon el proceso. Para mí es donde se bloqueó todo, bloquean la cuenta, no sé con qué intenciones, especialmente a mí, se me manda a cobrar al banco principal, Ban Reserva, San Francisco de Macorís, me dicen que en 20 días laborables, que tenga el teléfono a mano, porque me van a llamar del banco, y que cuando yo esté en el banco, comunique, para más rápido, al banco de la Jiménez Moya, para hallarles informaciones correctas, para explicarles que el dinero no es de lavado, ni nada parecido. Y esta es la fecha donde se nos va a atendar lo mejor de burro. Parece que los burros somos tan inteligentes que podemos entrar al banco y falsificar este documento que tengo a mano. Ese documento se lo entrega el banco a usted ese día, es un documento auténtico, original. Claro. Ok. Pero para obtener este documento, se me hizo firmar aproximadamente unos 10 documentos, un proceso casi de una hora, a cada persona. Donde llegamos de noche, salimos de madrugada para el banco, y llegamos de noche aquí. Este emicédula, pues si acaso hay algunas dudas. Ahí dice Juan Bautista, Amparo de León, y aquí en el documento que le entrega el banco de reserva coincide con el mismo nombre. Exactamente. También tengo tres más de mis hermanos, a los cuales represento somos ocho, pero siete de nosotros tenemos el documento, ya que uno vive en Miami y no pudo asistir. Exacto. Sí. Ha de anotarse que es un documento totalmente legítimo, original del banco. El otro. Exacto. Le comunico al primo, aquí a mi derecha, de esa carta que la están dando. Salen para la capital de madrugada para el banco, y cuando están en proceso con él, llaman y paran, que ya va a parar ese proceso porque mandaron a parar de la oficina. Exacto. señor Juan Bautista Amparo, ¿en algún momento ha tenido incoherencia con un asunto de medios comunicativos respecto a lo que es la herencia de los rosarios? Bueno, el día de la marcha yo me mostré ese documento y en ningún noticiero yo lo vi que salió. ¿Será que lo ocultaron? No sé que le temen. A muchos primos lo han amenazado, pero yo espero que me amenacen. Así salimos de esto pronto. Exacto. O sea, que el banco responda que nos diga algo. ¿Qué pasó ahí? No somos tan indios como pintan, no. Indios son aquellos comunicadores que no investigan, que se llevan de boca de otras personas. Comunicadores dicen que es muy serio, muy serio. ¿Desde qué fecha señor Juan están ustedes en esta lucha? ¿Desde el principio a mediado o a final del asunto de la herencia de los rosarios? Especialmente los amparos empezamos en el 2010 con otras personas, con otros abogados. Exacto. Porque estábamos detrás del terreno de las minas de oro donde podemos mostrarle que los amparos tenemos terreno en la mina. Esos son los amparos de nuestra descendencia. Nosotros somos descendientes, la paisera 77 es de nosotros que perteneció a Janico Amparo Rosario, nieto de Jacinto de Rosario. Que esto no es de boca como dicen algunos programas que dan pena y vergüenza. ¿Cómo se expresan hacia nosotros con un irrespeto como si fuéramos muchachos? Se están comprando 30.000 enemigos de gratis. Exacto. Exacto. Algunos de ustedes de la familia tienen algo que decir, algo que argumentar sobre esta entrevista? Bueno, tengo para decirle que todo lo que dice el primo es cierto porque yo estuve con él en el banco y fui testigo de esa situación. A mí mismo me hicieron firmar documentos allá y me dieron un folleto para que yo eligiera todo lo que yo quisiera comprar en ese momento allá. Pero ahí llegó, estando yo allá, llegó un bloqueo y dijeron que volviéramos después que nos avisáramos, que tuvieran los teléfonos más. Y todavía el sol de hoy estamos aterrando, en 2018. Eso es su acto. Perfecto. ¿Qué cantidad de personas fueron ese día a ese banco a aperturar esas cuentas que supuestamente ellos llamaron a ustedes o algunos de ustedes para que fueran a ese banco a aperturar la carta de transferencia internacional? Bueno, de esta zona de Castillo, Hosto, la provincia de Duarte, de aquí de Castillo y Hosto, éramos 18. Uno de los rosarios directamente, la familia para los rosarios, éramos 18. Exacto. Bueno, pues aquí está, señores, estos son de las personas que en realidad hicieron acto de presencia en el banco en Santo Domingo, en la feria, en la cual están en la intriga de que qué ha pasado con este asunto y que el banco, muchas veces que otras personas van al banco, a cualquier sucursal y le tintan de indio de que somos ignorantes, de que somos de la persona en la cual quizá le faltan ideas o estamos locos. Ahí están las pruebas. Este otro primo piensa decir algo. El nombre mío Hermógen es Amparo Peña. A partir de esa noticia a los tres días yo me apersoné a un banco de reserva de San Francisco de Macorís en la búsqueda de ese papel y lo que me dieron fue una certificación de la cuenta alegándome ellos que con eso me podían depositar en mi cuenta lo que fuera pero no me la dieron como cuenta internacional sino una certificación de la cuenta pero que si lo otro había sido suspendido no sé por qué razones pero queremos a ver cómo llegamos a un término feliz porque hemos tenido que dar muchos bandazos familias pobres familias que no tienen con qué vivir le han hecho gastar su chelito quizá no tanto pero las inquietudes los deseos de cobrar su dinero que no es de los otros como quieren cogerse siguen pie estamos en pie de lucha y seguiremos exacto señor juan le han hecho ustedes alguna oferta del banco de reserva algunos préstamos facilitándole la comodidad financiera en la cual ustedes quizá hayan aceptado no hayan aceptado bueno en este mes me han llamado a mí unas cuatro veces el banco ofreciéndome tarjeta de crédito y préstamo inclusive el lunes me llamaron a las 11 y 39 minutos de que cuando yo podía pasar por allá no sé con qué intenciones pero me hablan de facilidad de préstamo de una feria de préstamo y asunto parecido es lo único usted alguna vez ha tenido cuentas en el banco de reserva ha sido cliente si 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 ok perfecto bueno pues pueden despedirse y hacerle un llamado a la familia en este momento ya que muchas personas piensan que esto es una falaz mentira pues aquí está entonces la cierta verdad yo le puedo decir a la familia a muchos que le da vergüenza de ser que son Rosario porque los titlan de indios que no echen para atrás que nosotros somos somos parientes de Francisco de Rosario Sánchez y habemos mucho que podemos hacer lo que él hizo si fuese necesario morir por esto murió Sánchez por la patria bien